Yo les voy a compartir dos actividades que es la cómo cargar tu energía y la respiración Wim Hof. Antes de empezar les quiero aclarar, esto no es nada milagroso. Estas actividades son muy buenas si es que tú te concentras y las tomas y las practicas más constantemente. Por ejemplo, cómo cargar tu energía cuando tú la estás haciendo, te vas enseñando a escuchar tu cuerpo, a tener comunicación con tu cuerpo. De esa manera si lo haces, como les comento, constantemente vas a lograr tener una mejor reacción. Y la respiración Wim Hof es algo bien pero bien importante en la vida de todos los seres humanos, que es algo también que carecemos la gran mayoría. Si tú logras saber respirar de esta manera vas a poder controlar tus emociones. Así es que empezaremos. Aquí vamos a empezar los ejercicios de equilibrio bien en el área para tratar de a ver si combinamos un poquito el sonido de lado, a ver si le aparecen ahorita con algunos sonidos de pájaros. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es siempre a donde tú vayas a llegar, debes de hidratarte. La única manera de hidratarse uno es con agua natural, agua natural. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer. Deja hidratarse tu cuerpo, el siguiente que vamos a hacer es enraizarnos, enraizarnos. ¿A qué se refiere a enraizarnos? Es quitarnos los zapatos, ponerlos en contacto con la tierra. Yo aquí tengo tierra, pero lo puedes hacer en el cemento o en el piso de tu casa. Pero es fácil de que estés en contacto con la tierra. ¿Para qué es esto? Para que al estar en contacto con la tierra se salga toda tu energía contaminada que traías desde todo el día y se empiece a subir tu energía positiva. Esa es la intención de enraizarse. La siguiente actividad se llama vibrar. La vibración es hacer movimientos como locos, locos. De esa manera tú vas a distraer a tu sistema nervioso y vas a poder sacar tu estrés, tus ondas que traes ahí medias negativas en tu cuerpo. Eso lo puedes hacer parado, lo puedes hacer sentado o puedes hacer unos rinditos, pero siempre tocando el piso, siempre con el pie sin copato. Entonces los movimientos son de esa manera. Esto lo vas a hacer como por un minuto. Este ejercicio o actividad se llama 90 grados. Estos de 90 grados son estiramientos para desatar todo el estrés que se va acumulando en ciertas áreas de nuestro cuerpo. Donde tú normalmente sientes algunos dolorcitos es donde debes de hacer el ejercicio de 90 grados. Algo bien importante, siempre tu espalda debe de estar derecha, siempre, siempre. Por eso se llama 90 grados. Entonces vamos empezando. Yo voy a hacer, como normalmente yo acumulo algo de estrés aquí o dolorcitos en esta parte. Pones tu mano bien derecha y abrazas. Abrazas esta y te la empujas lo más que puedas, pero sin perder lo derecho por unos cuantos segundos. Vas a sentir un dolorcito, pero en realidad ese es un dolor rico, rico que vas haciendo. Luego lo haces, bajas, lo haces de la siguiente, la otra mano. Igual. Lo haces enfrente, te estira lo más, lo más que puedas. Unos cuantos segundos. Lo bajas. Respiras. Ahora lo haces hacia arriba. Lo más que puedas, lo más que puedas. Unos cuantos y lo bajas. Ahora haces recto para la cabeza. Y baja. Unos cuantos segundos. Fuerte, fuerte para que sientas ese dolorcito. Luego lo haces al siguiente. Y así, ya hiciste tus ejercicios de 90 grados. Hola, buenos días. Ahora vamos a dar otro sistema de respiración. Y entrar un poquito a la relajación. ¿Con qué finalidad? Es eliminar estrés. Es un ejercicio muy sencillo. Que lo pueden hacer ustedes a cualquier hora del día. En la mañana, en la tarde, en la noche, cuando estén esperando, mientras están trabajando, o al tiempo que ustedes quieran. La manera en que lo van a hacer es, se van a sentar o van a estar parados. Entonces, ponen su clásico anclamiento con los pies en el suelo. Y lo que van a hacer es, hacer respiraciones. Van a respirar con la boca. Y soltar con la nariz. Entonces, lo más despacio que puedan. Toman aire. Lo detienen un poquito. Y luego lo sueltan. Ahora, la finalidad de esto es, tienen que cerrar los ojos. Y se van a imaginar, cada respiración, entra el aire a su cuerpo. Sientan cómo entra el aire a su cuerpo. Y luego, imagínense que el aire contaminado está en la cabeza de ustedes. O en todo su cuerpo. Entonces, cada vez que suelten el aire, va a bajar poquito. Eso ya lo tengo limpio. Entonces, respiro con aire limpio. Con energía. Y suelto. Respiro. Y suelto. Eso tienen que hacerlo con los ojos cerrados para que estén tranquilos. Respiro. Y voy a imaginarme en todo mi cuerpo, la cabeza, el cuello. Primero elimino todo lo de la cabeza. Luego elimino lo del cuello. Luego mis hombros. Luego mis brazos. Cada vez va a ir bajando esa energía. Luego mis manos. Luego mi tórax. Mi abdomen. Mis muslos. Las piernas. Y al final lo voy a dejar salir por el suelo. Eso es una manera de eliminar el estrés. Todo el estrés y toda la energía gastada. La vamos a eliminar. La vamos a eliminar por el suelo. Y la vamos a cambiar por energía nueva que nos está dando el universo. El aire, todo eso. Entonces se hace la siguiente manera. Y se puede hacer rápido. Se hace así. No les quito más su tiempo. Entonces lo hacen así. Van eliminando unos cinco minutos. Y se van a recargar de energía. Y se van a sentir más vigorosos. Con menos estrés. Siempre que estén con una situación de estrés. Háganlo y verán cómo se sienten más relajados. Saludos y hasta la próxima.